Mamá, me interesa que saliste con el azar. Mamá, necesito hablar conmigo. Rodrigo me habló. ¿Pero cómo que se habló? Pero qué descaro. ¿Qué querías desdichado ese? Es increíble que si te diste que lo vas a ayudar. Y todo porque tú le diste entrada. ¿Cómo te lo dijiste que es tan bajo? No, mamá. Ahórrate tus sermones. Lo que importa ahora es que gracias a mí el azar lo puede atrapar. Mamá, te pregunté por el azar y quiero ayudarlo. ¿Y cómo? Necesito dinero. Y yo quedé en llamarlo en cuanto lo consiguiera. Cuando vaya a entregárselo, el azar lo puede agarrar. Mamá, es la oportunidad de reparar un poco todo el daño que he causado. Está bien. Pero vamos a buscar el azar porque todavía su celular paga. ¿Ya llegó, Paolo? Sí, ya está en tu corto. Voy a encargarle a Lupita y ahorita le pongo. ¿Ni no? Yo creo que no está. ¿Y dónde ha traído? Ah, Negrito, ¿dónde estabas? Yo creí que después de Carmen te ibas a venir para acá. Es que, para ser agencia. Ah, ¿y en la agencia te vayaste con este jabón que huele a perfumos, ¿verdad? Eh, Carmen, te juro que... Bueno, ¿y ustedes qué están aquí? Ah, es que Brigitte quiere decirte algo. Rodrigo me llamó. ¿Cómo le estaba? No. Solo me pilló dinero. Quiero marcarle en cuanto lo consiguiera. ¿Cómo lo escuchaste? Al último que supimos derro un robo que cometió en una farmacia, llegó pidiendo un analgésico. Salió lastimado desde el enfrentamiento que tuvo con Anos. Pues, hablaba con un poco de dificultad, supongo que era por eso. Esto es desesperado, eso nos da cierta ventaja. Llámale y dile que ya tienes el dinero. Pónde lo tenemos. Esto es lo que... Bueno... Rodrigo, ¿as a coger? Sí, yo te reconozco, sí. Pensé que me ibas a aceptar mi oferta. No fue tan fácil conseguir el dinero. Ah, supongo que no. ¿Cómo lo hiciste? Vendí el reloj que mi papá le daba a mi mamá. Como no lo usas, pues no creo que se da cuenta. Por eso me gusta. Por sí, Nica. ¿Y otro? Lo pondrás cuando te lo recordamos. Eso espero. No vayas a fallar como lo hiciste cuando lo hagas. Olvidémonos del pasado, preciosa. Ahora, a pensar lo que viene. Tú y yo juntos en las Islas Crema, disfrutando de la vida. Eso era lo que querías, ¿no? Bueno, dime dónde estás para llevarte el dinero. Te marco al rato para decirte dónde nos podemos ver. Bueno, ¿y ahora qué? Cuando te marque, vamos a rastrear la llamada. Señor, ¿me escuchas? Adelante, jefe. Voy para la agencia. Prepara el equipo rastreador de llamadas. Vamos. Tenemos que llegar antes de que se comunique. ¿Te llamar dinero? ¿Qué vas a hacer? Es su única posibilidad de conseguir dinero para largarse del país. Todavía nada. Oye, le agradezco que haya decidido colaborar con la propiedad de llamadas. Silencio absoluto. ¿Estás listo? Ponte esta parada de vos. ¿Qué bueno? Soy, oh, preciosa. Vamos a ver a mi mañana a las once en la Plaza Mineles. Y en la escalera que da la estacionamiento. ¿Y por qué no nos vemos hoy? ¿No crees que hay dinero? Dije, mañana a las once. No me falle. Ayúdame, dime que lo tienes. Tengo que pedir un nuevo tipo suficiente para arreglar su medición. Enriquecer esta mañana. No tenemos un operativo. Y en cuanto llegue a la Plaza, le caemos de encima. Ese tipo es muy abusado. Si no viene a llegar, la señorita le aseguro que ni se va a acercar. No, no, no. Ir no va a ir a ese lugar. Yo no estoy de acuerdo en exponerlo. No estoy de acuerdo. Yo quiero ir. No, 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 no va a pasar nada. Voy a ir a hacerlo. El señor tiene razón. Si Rodrigo no me va a llegar, no se va a acercar. No me preocupes, mamá. Irón, no podría. Mamá, chistón, te voy a ir. Si nos aparece, ya encontraremos otra forma de atraparlo. Y me diga, no podemos perder esta oportunidad. Señora, confíe. No le va a suceder nada a su hija. Ella se presenta, le da el dinero y se retira con cualquier pretexto. Nosotros lo atrapamos después sin poner en riesgo a nadie. Mamá, no deja vencerlo. Quiero que Rodrigo pague por la muerte de Alberto. Te prometo que si siempre lo extraño, me alejo de lugar. No sé.